Hola, hoy os vamos a enseñar un cuchillo que va a salir dentro de unos minutos, digo, se lo voy a enseñar porque es majísimo. Es un cuchillo muela, que bueno, la funda es de cuero, que es el modelo Cazorla. Cazorla, 16, bueno, con 16 centímetros de hoja, evidentemente. Lo que es la virola es de acero y la empuñadura es de madera de olivo que tiene ahí una forma que le han hecho los de muela, que tiene un agarre muy muy bueno. Tiene un agujero también para pasar un cordón fiador, pero lo que es la empuñadura es una preciosidad. Fijaros qué veteado tiene, el típico de la madera de olivo, que para cuchillos y navajas, la verdad es que es precioso. Y el nombre de Cazorla, para los que no sean de España, es una sierra que hay al este de la provincia de Jaén que aquello es una preciosidad. Agua punta pala, allí hay ciervos, cabras montesas, hay de todo. Y aquello es una auténtica maravilla. La sierra de Cazorla de Jaén, que da nombre a este cuchillo. La sierra de Cazorla de Jaén, que da nombre a este cuchillo. La sierra de Cazorla de Jaén.